Hola Tic Magazine, mi nombre es Natalia Marcos y hoy les voy a enseñar a hacer un Glossy Eye Makeup en 10 minutos. Bueno, primero que nada voy a empezar con la piel, me la voy a preparar. Yo voy a usar este primer, que es de Makeup Food. Y me encanta porque deja la piel súper suavecita, ayuda con los poros también. A disimularlos. Y me la voy a pasar por toda la cara con mis manos. También voy a usar esta crema, que también es de Makeup Food. Me encanta porque tiene como un acabado brillosito. Deja así como un acabado como dorado. No, entonces me encanta porque hace que la piel se vea como súper glowy. Igual me la voy a pasar por toda la cara con mis manos. Ahora voy a pasar con los ojos, me los voy a maquillar primero y después ya me maquillo la piel. Yo voy a usar como primer de ojos un corrector. Y voy a usar este. Y bueno, voy a agarrar poquito. Me lo voy a poner en el párpado. Y puedes usar una brochita o puedes usar tus dedos. Yo voy a usar los dedos porque lo calientito de la piel ayuda a que penetre mejor y sea más natural. Para el maquillaje de ojos y para sellar el primer que me puse, el corrector, voy a usar esta paleta de Wet n Wild. Que la puedes encontrar en Sally Beauty. Vean todos los colores que tiene. Es mi paleta favorita porque aparte de buena, bonita y barata, pigmenta súper bien y tiene todos los colores. Entonces, sí, es mi paleta favorita. Yo para medio sellar los ojos voy a tratar de agarrar un color que se parezca a mi piel. Voy a agarrar ahora este color como naranjita. Igual, con la misma brochita, por si no tienen muchas, lo voy a pasar por toda la cuenca del ojo. Para los Glossy Eye Makeups también puedes usar colores o sombras en crema. Yo estoy usando ahorita sombras en polvo porque me gusta más. Aparte tengo más variedad de colores. Pero igual, o sea, también puedes usar un lipstick, este, nada más lo difuminas bien y se ve súper padre. Se ve muy editorial. Ahora voy a agarrar este color. ¿Verdad que agarramos este? Bueno, ahora voy a agarrar este de abajo. Igual lo voy a pasar no por toda la cuenca, sino hasta la mitad. Por ejemplo, de aquí hasta la mitad. Y voy a bajar un poquito hacia el partado novia. Ahora voy a agarrar este color que está como rosita y lo voy a poner desde la orillita del ojo. Abajito. No me voy hasta arriba donde puse los colores naranjitas. Primero aquí abajito. Igual con golpecitos. Y luego empiezo a difuminar hacia arriba, pero no tan arriba. Por todo el párpado móvil. Y tantita cuenca. Para hacer como una ilusión de degradado de color. Voy a poner un poquito más de rosa para que se vea un poquito más, pero nada más aforita. No tanto adentro. Tipo ahí aforita. Bueno, ahora voy a limpiar un poquito lo que me manché aquí en los ojos con una toallita. Y voy a usar tantita agua micelar. Y con el dedo, nada más. Voy a tratar de limpiar un poquito, tampoco tanto. Y hacerlo hacia arriba. Igual a este lado. Que me manché un poquito. Y bueno, voy a dejar los ojos hasta ahí. Porque después voy a ponerle el gloss. Y la verdad es que el glossy eye es muy peligroso. Porque se hace ese famoso crease. Cuando estás parpadeando por las arruguitas que tenemos aquí en los ojos. Entonces voy a dejarlo hasta el final. Ahorita voy a seguir con la piel. Y les voy a explicar. Y ahora sí, lo que sigue es el gloss en los ojos. Poner un poco de rímel, lipstick y listo. Puedes ponerte literal un gloss de los labios encima de la sombra. Puedes ponerte también hay productos que venden que es específico para los glossy eyes. La marca Milk tiene una. Y la marca de E.L.F. También tiene como su línea de looks muy glossy. Y sacaron este, el Jelly Pop. De la marca E.L.F. Y vean el tono. Uy, vean. No les quiero voltear este porque siento que se va a caer. Me encanta. Yo con este voy a aplicarlo con una brochita plana. Este lo escogí porque tiene, es como más blanquito. Tiene brillitos. Y siento que le da como otro acabado más editorial. Se ve un poco más editorial. No tan natural. Pero igual, hay unos que no tienen el brillito, lo blanco. Puedes ponerte el de los labios, como les dije. A mí este me encanta. Y bueno. Voy a empezar con unos taps. Con la brochita. En el párpado móvil. Eso sí. Este look lo recomiendo más cuando es onda así editorial. Este. No para un evento. Por lo mismo del crease. Que se te va a empezar a creasear todo el ojo. Y vean. Ya me lo paso con el dedo. Hacia arriba. También hay pigmentos brillitos que tú puedes usar. Que puedes comprar. Que no necesariamente es un gloss. Y te da ese efecto glossy en los ojos. Me puse muy leve. Y bueno. Sigue el rímel. Yo voy a usar este de Better Than Sex. El muy famosito rímel. Me encanta. No me gusta enchinarme las pestañas. Porque siento que me las lastimo. Pero. Este me ayuda mucho. A que se me levanten más. Me voy a poner un lipstick. Ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. Yo voy a usar uno muy nude. O bueno. Un de comer rosita. Why not. Voy a usar este de Tom Ford. Que me lo han chileado mucho. Es el tono 01. Mucha sí. Es de que está bien padre. No acostumbré a usar lipstick. Por eso estoy de aquí. Qué raro. Me voy a poner un poquito más de blush. Así quedó el look un poco más peachy. Se ve un poco natural. En las fotos se ve padre. A mí me lo han pedido mucho para asesinos de fotos. El gloss. Como les dije. Es muy difícil. Que te dure. Por lo mismo. Mira. Empezó a cruiciar. Entonces. No se los recomiendo para bodas. Pero bueno. Si querían saber cómo se hace. Así se hace. Es muy sencillo. Y bueno. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias Chic. Por invitarme. Espero que les haya gustado. Y bueno. Cualquier cosa. Me pueden buscar en mis redes sociales. Natalia Sofía N. O Natalia Marcos Makeup. Muchas gracias. Bye.